Música 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 Hey chicos, tenemos Comas al Extremo Llegó la festividad más importante para nuestro país Efer, luego de un año, ¿qué? Oiga, después de un año, Lucho se dignó a volverme Invitar a grabar con él Él piensa que yo no lo invitaba, así que, o sea No se daba la oportunidad, pero yo lo prometí Y lo prometí, y aquí estoy cumpliendo Másito, me siento orgulloso de volver al canal Los extrañabas, sabes que te amo Ay, que lo dé, nada, la dinámica Del video de hoy es hacer preguntas un poco curiosas Un poco interesantes, porque de eso se encarga Efer, y yo le pongo el chiste Yo le pongo la mezcla, así que se preparen para ver si Estamos, no sé, nos está yendo bien en el colegio O estamos, baila, así que continuamos, Comas al Extremo Música 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 Y un avión se estrella En la frontera de Colombia y Estados Unidos Donde entierran los sobrevivientes Música Coño Me repito la pregunta, por favor La frontera de Colombia y Estados Unidos La frontera de Colombia y Estados Unidos Eso se lo entregan a Se lo entregan a la A la embajada Y ellas son las que se encargan de hacer el repetido procedimiento En Colombia En Colombia En Colombia ¿Por qué? Porque cayó aquí en la frontera de Colombia ¿Y tú que dicen? Pues sí Pues, no sé, si el avión se estrella entre la frontera y Estados Unidos De Colombia y Estados Unidos, ¿dónde entierran a los sobrevivientes? En Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un país poderoso Por Donald Trump Sí Obvio ¿Sabes cómo es? Y Colombia y Estados Unidos tienen frontera Y Colombia y Estados Unidos tienen frontera Y los sobrevivientes los entierran Diablo La frontera de Colombia y Estados Unidos está súper cerca No, eso está lejos Dime la fecha exacta del día de la independencia de Colombia con el año 20 de julio de 1810 ¡Bravo! Dame los colores de la bandera de Colombia ¿Cuál es la franja más ancha y cuál es la más angosta? Fácil Amarillo, azul y rojo Vale ¿Cuál es la más ancha? La más ancha, la bandera ¿Qué color es más ancho? El rojo ¿El rojo? Estoy nervioso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la más ancha? La más ancha Van a matar muchachos La camisa, la bandera ¿Y cuál es la franja más angosta? Ninguna Porque, bueno, la azul y la roja son del mismo tamaño Ya que son de la mitad del color amarillo de la bandera ¡Bravo! Un dato adicional Un dato adicional Después, cuando se realizó lo de la Gran Colombia Cuando éramos la Gran Colombia Todos pertenecíamos a Ecuador, Colombia y Venezuela Nosotros pertenecemos a la Gran Colombia en 1830 y algo 38 más o menos A cada uno decidieron que el orden iba a ser diferente Porque cuando éramos la Gran Colombia Era rojo, azul y amarillo Todos con las franjas del mismo tamaño Ya después, cuando llegó un nuevo presidente El orden de la bandera cambió Y por eso quedamos así, amarillo y azul y borrón Amarillo ¡La camisa! ¡Ahhh! 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 ¡No, barro! ¡Este! 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 ¿Quién escribió el himno nacional? Ehhh... Jorge Isaac Si no estoy mal Jorge Isaac Jorge Isaac, el que aparece el billete de 50 mil Fue el que escribió el himno de Colombia Yo te digo que fue Rafael Núñez Rafael Núñez No No, 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 está seguro Está seguro Apoye a apostar a la casa y todo lo que tengas Hagale Si un avión se estrella en la frontera de Colombia y Estados Unidos ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? ¿Cómo que la frontera de Colombia y Estados Unidos si nosotros no somos fronterizos con Estados Unidos? ¿Dónde entierran los sobrevivientes? ¿Sobrevivientes? ¿Cómo se va a estrellar en el avión en el avión en el avión? Che Si te llen a la frontera de Colombia, ¿cómo ande reír en Estados Unidos? Colombia Ah, ¿Colombia y tú? ¡Aquí! Nómbrame ¿Bailes típicos de Colombia? Vallenar Vallenato El filobo La cumbia La cumbia Yes Golopo La carranga que es de... 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 de Cauca Eh... Música así No, no, como es que... ¡Dale! 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 ¿Usted es que? ¡Dale! 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 ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? Esto un par por cada especie que había ¡Sí! ¡Un pocotón! ¡Un pocotón! ¡Un pocotón! ¡MARICA! ¿Y tú y yo? a cuánto cuántos animales metido moise al arca y yo bueno son muchos muchos bastantísimos cierto y no era no es el arca de noe cuántos animales metió a moise al arca bueno metió una pareja de cada especie de poder imaginar cuántas especies me pregunto yo muy se fue o fue no él quien quien moisés hoy sé día mes y año fue la independencia de colombia 20 de julio de 1900 cuando tú quieras no sé cuando yo quiera yo decido que fue ayer yo lucho jr decido que fue ayer el árbol nacional el árbol nacional el árbol nacional como así cuál es el árbol nacional árbol nacional quien escribió el himno nacional quien escribió el himno nacional de 1810 al 2018 actualmente ya cuántos años llevamos celebrando el 20 de julio de 1810 208 años 208 años exactamente que cayó el día de la semana el 20 de julio de 1810 que cayó como así el día de la semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo que día cayó 20 de julio de 1810 de julio de 1810 el viernes no va yo creo que ni él sabía un avión se estrella en la frontera de colombia eeuu donde entierran los sobrevivientes al mar en el mar en el mar de tus ojos el bar listo que va a tomar posesión de la presidencia ganador el presidente electo pero se dice que la primera dama es muy hermosa mía que te parece la primera dama es muy hermosa como así pues dicen que es muy hermosa dicen califa y uy está hasta la paro viendo yo por ahí por aquí finalizamos un poquito al extremo y le damos un stop a toda la dinámica que llevamos en el vídeo créanme que el mundo y el universo siempre cospira y hace un año hicimos un vídeo que no fue muy bien en youtube apenas estoy bueno llevaba un poquito de iniciar en youtube y una persona que destacó le queremos hacer un homenaje de aquí con al extremo a él el calderón un profesor que tuvo valledupar que creo que todos los vamos a recordar cercano a mi familia un ser humano que quise muchísimo muchísimo era como mi abuelo sin ser mi abuelo como tal y le damos gracias a ustedes por hacerle este bonito homenaje a ese hombre que desde el cielo nos está mirando y sé que está orgulloso de que acá en valledupar en el cesar hagamos actividades como estas que nos ayudan a formar a nosotros mismos como ciudadanos a que nosotros sepamos cómo ha nacido nuestra nación y cuáles son los elementos tan importantes que nos representan no podemos venir a ver un evento sin saber por qué se hacen tenemos que tener claro y tenemos que tener conciencia de cómo y en qué momento fuimos libertados tenemos que saber por qué estos colores los usamos porque los llevamos en nuestro pecho y nuestro corazón ya ustedes yo quiero decir gracias a ustedes porque ustedes toman su tiempo toman su arte toman su trabajo y su pasión para hacer algo importante que es educar formar y hacer felices a la gente hablando de nuestro país que es colombia gracias a ustedes gracias por la dedicación por el tiempo gracias a ustedes por vernos esperamos que aumenten los seguidores like like a este vídeo y todos pueden contar conmigo con shay la abuela academia ya saben un amigo más gracias esta cosa me ponen a mí todo en colombia no eso fue el el 20 de julio de 1810 cuando los criollos se rebelizaron en contra de los de los que nos oprimían que eran los españoles y ahí se dio el grito de la batalla un aplauso para la persona llegó hasta aquí el vídeo especial 20 de julio en verdad me siento muy feliz porque se cumplió lo importante en el vídeo si no era reírnos un poco que ustedes se rieron volvemos a reencontrar con jds que para mí es un panita o man que la rompe el team alien gabo patiño y jeffre que hace un año volvimos a hacer un vídeo y otra vez la volvimos a romper claro que sí vamos a ver si nos vemos de año en año para hacer este 20 de julio especial para todos ya no desaparece no me tiran redes sociales para que lo puedan seguir a cada uno en 18 en instagram el gabo patiño en todas mis redes sociales claro que sí mi nombre es jefferson cantillo me pueden conseguir como jeffertk 21 al líder pierde 10 arroba al extremo jr suscríbase a mi canal de youtube aquí activen la notificación ya saben que el canal 12 ven un capítulo un capítulo extendido de al extremo y como siempre digo continuamos con al estrés para mi compadre adicta armienta pero pero si lo basta si te vamos a tocar así como de música va un saludo para mi compadre adicta para animar un poquito el cuento y llevamos con ella jeffert le cumple el chulado porque se lo merece nosotros no teníamos planea entregarle algo a la gente porque pues no es que no creamos en ustedes sino es que son preguntas un poco difíciles pero ella pensaba analizaba y listo es alegre y muy grato para mí encontrarme como personas como ella usted se salvó una barra pero la otra dos importantes salió a alguien a cln valentina al 11 de chile de chile instagram harry smith con doble y me encuentro con unos parceritos yo y uno de los djs de moda gavo 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 otra vez dado ha llegado patiño dado patiño uno de los deportes que más me encanta el rugby el cual estuve muy unido hace mucho tiempo de dos años cubriendo ruby no hay fronteras con estados unidos y los orientan de la gente tierra no hay sobreviviente